Que guanazo, me acabo de meter a este tipo de puta 5 a 1, güey Es que vale le estoy dando a Paolo Yo no siento lo duro sino lo tupido, pobre imbécil este No, no quiero hacer que el paso David Luis, tengo a quien más Tengo a David Luis A quien más Ah, qué mierda, 6-1 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 8-1 Se llama FC Bestia, pero no es igual, güey No, no, no No, no, no No, no No, no, no